Música Os trago así la chareta, muy bonito Un brillito en la roca pegando al agua, vean? Como un puntito que brilla ¿Era esta primera de aquí? Si claro, la que esta tocando al agua Mira, mira... Mira que es el brillito que se mueve Ve la garza, mira la garza, ve, veinte centímetros más. Mira la garza, ve, mira, como se mueve, las plumas comen el aire, eh. Cuidado, mira, 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 mira. Toma los prismáticos. Mira la cabeza, mira, Julio. Yo lo estoy viendo, está andando y todo, la garza. Estamos diciendo la garza real, no el pato. A ver. Hay dos patos, hay dos patos. Entre el agua y las piedras, vea. Vea, escucha. Entre el agua y las piedras. ¿No ves una cosa? Antes.